Momentos en que los leones y leopardos luchan salvajemente en la naturaleza. Los leones son los reyes absolutos de la selva. Los leopardos también son grandes cazadores, pero suelen ir en solitario. ¿Has visto alguna vez a un león atacar a un leopardo? ¿Y qué hay de los leones que luchan entre sí? Si quieres ver acción increíble, continúa mirando ya que veremos momentos en los que leones y leopardos luchan salvajemente en la naturaleza. 15. Leones contra cebra Los cachorros de león aprenden a cazar y matar observando y emulando lo que hacen los leones mayores. Así que durante un tiempo no se dan cuenta de que los leones estrangulan su comida antes de devorarla y se la comen viva. Como se muestra en este video, la cebra se defiende como puede, pero los leones no tardan en desmembrar a la desventurada cebra. Esta leona atiende una emboscada a una cebra joven y salta sobre ella. La cebra se defiende hasta que la leona le hace una llave en la cabeza y la derriba a la cuenta de tres. Muchos chacales andan por ahí, esperando conseguir algunos de los restos del banquete. 14. León contra facóquero Este joven león macho encuentra un pequeño cerdito, pero una vez que lo tiene bajo su pata, no está seguro de si debe matarlo o comérselo, o simplemente jugar con él. El cerdito intenta escapar, pero el león lo abraza con fuerza y se asegura de que no pueda escapar. Estos dos leones se están escarbando en la madriguera de un facóquero, intentando sacar al animal de allí. Parece que tienen problemas para localizar al facóquero, que probablemente está en la cocina preparándose una rápida comida. Lo que el facóquero no sabe es que estos dos leones están preparando su propia comida, y cuando finalmente lo sacan, él es el ingrediente principal. Por desgracia, este facóquero estaba alimentándose y no oyó a una leona que lo acechaba, y se acercaba a él hasta que fue demasiado tarde, y el facóquero cayó presa del poderoso felino. Entonces, cuando el resto de la manada se unió, comenzó la fiesta. 13. León contra elefante Los leones son los únicos depredadores capaces de matar a un elefante, aparte de los humanos. Los machos son más aptos para esta tarea porque son más pesados que las hembras. Sin embargo, los elefantes no son el primer elemento del menú. Los elefantes se reúnen en manadas, y una manada de leones nunca atacará a una manada entera. Intentará aislar a una cría joven o a un adulto enfermo, y una vez conseguido, atacarán como los leones de estos videos. Este elefante de dos toneladas es arrojado al suelo y sujetado por estas leonas. Unos leones atacan a una joven cría de elefante y no tienen ningún problema en abatirla. Lo sorprendente es que lo hacen delante de toda la manada y los miembros de esta no hacen nada al respecto. O bien esta cría ha sido condenada al ostracismo de la manada, o se ha perdido y no pertenece a esta manada. Pero lo dudo. Normalmente, los elefantes habrían cargado contra los felinos, sobre todo teniendo en cuenta que solo hay tres leones. Algunos miembros de la manada deciden finalmente ir a rescatar a la cría y corren hacia los leones, que abandonan inmediatamente la casa. Me sorprende que haya tardado tanto en reaccionar. 12. Peleas de leones. Esta pobre leona golpeada y hambrienta intenta dar un mordisco a un cadáver, pero cuando estos dos machos la ven hacerlo, se abalanzan sobre ella sin dudarlo y le dan una lección. En el momento en que se someten, la suelta, y ella apenas tiene energías para alejarse y tumbarse en el suelo. Uno de los leones macho la sigue, pero no le hace daño. Cuando los leones macho intentan hacerse con el control de una manada, luchan contra el macho actual o la coalición de machos. Si tienen éxito, los nuevos machos ganadores suelen matar a los cachorros que aún dependen de sus madres. Los leones luchan por el dominio y el territorio o las hembras que les rodean en un área determinada, como algunos de los leones que aparecen en estos videos. Este león macho está luchando con lo que parece ser una hembra, y cuando ataca la yugular, el león mata a la leona como lo haría con un impala. Una madre leona protegió con éxito a sus crías de los leones macho invasores que se habían apoderado de la manada de los leones anteriores. 11. León contra búfalo Los leones de la manada de jacarandas de la reserva privada de caza de Motsuari pronto fueron descubiertos cazando activamente a un pequeño grupo de búfalos. Esta manada de leones rodea a un búfalo del cabo, pero por alguna razón los leones no atacan, y el búfalo sigue caminando como si todo fuera normal. Se trata de una manada grande, así que me sorprende mucho que se queden ahí tumbados, viendo como su comida pasa por delante de ellos, sin hacer nada al respecto. Cuando el búfalo se cruza con uno de los machos, incluso lo ahuyenta y el león macho sale corriendo. No estoy seguro de que los leones hayan firmado un tratado de paz con los búfalos, pero este comportamiento de los felinos sí que es extraño. 10. Leones contra hipopótamos La manada del río consiguió abatir a un débil hipopótamo. Mientras el hipopótamo estaba de pie, la manada comenzó a comerlo vivo. Además de gritar del dolor y agonizar, el hipopótamo nunca trató de escapar, o tal vez simplemente no fue capaz. Entonces, ¿qué piensa exactamente un grupo de leones al atacar a un hipopótamo joven? Bueno, el hipopótamo joven tiene menos experiencia en enfrentarse a una manada de leones, y además es mucho más pequeño y débil que un hipopótamo adulto, por lo que los leones saben que será más fácil de abatir. En este video se puede ver lo fácil que es para estos tres leones derribar a esta cría de hipopótamo. Este avistamiento de leones matando a un hipopótamo y a una cría fue descubierto por aficionados a la vida salvaje durante un safari. Por desgracia, la naturaleza sufre mucho estrés durante las sequías. Lo más probable es que la hembra hipopótamo y su cría se vieran obligadas a trasladarse cuando el pozo de agua que llamaban hogar se secó. La hembra parecía cansada y probablemente había pasado mucho tiempo viajando una larga distancia para encontrar una fuente de agua alternativa. Aunque los hipopótamos son formidables y peligrosos, la falta de agua a la que huir en momentos de peligro los hace vulnerables. Fue un avistamiento desgarrador, pero así es como funciona la naturaleza. 9. León contra New Cuando son desafiados por una manada de leones, los New son vulnerables y son mejores luchando contra un león uno a uno. Pero las cosas no son tan sencillas cuando se trata de un león macho, junto con algunos amigos. Esta manada está encima de este New y se queda encima de él mientras intenta huir. Antes de caer al suelo y ser asesinado. A los leopardos y a los leones les gusta cazar en la oscuridad, como se muestra en este avistamiento. Esta leona iba tras un New y no oyó ni vio a la leona hasta que fue demasiado tarde. En la oscuridad, los leones por su mejor vista tienen ventaja. Observa como este New desafía a los leones y carga contra ellos. Al principio los leones se asustan y retroceden, pero una vez que se dan cuenta de que son los depredadores, saltan sobre el New y lo derriban, justo al lado de un vehículo de safari. 8. León contra leopardo Los leones son mucho más grandes y fuertes que los leopardos. Así que cuando un león ataca a un leopardo como el de nuestra imagen, el leopardo se tumba de espaldas y utiliza sus patas para protegerse del león. Pero normalmente no es suficiente. Esta manada de leones ha atrapado a un leopardo y le está dando una lección. En su mayoría son subadultos, pero siguen siendo demasiado para el pobre leopardo. Estamos hablando de 12 leones abalanzándose sobre un gato más pequeño. Parece que los leones fueron demasiado lejos y mataron al leopardo. Una leona persiguió a un leopardo bajo un gran arbusto antes de solicitar la ayuda de los demás para expulsarlo. Finalmente, el león macho llega para matar, provocando una enorme conmoción bajo el arbusto que hizo que los leones se persiguieran por la llanura y el leopardo huyera. Los leones acorralaron al leopardo una vez más, y ahí comenzó este video. La mejor defensa de un leopardo es tumbarse de espaldas con las garras extendidas y los dientes enseñados, que es exactamente lo que ocurre aquí. Al final del video, el leopardo sigue vivo, pero finge estar muerto con la esperanza de que los leones pierdan el interés, como así ocurre. Estos tres leones agarran al leopardo justo antes de que pueda subir a un árbol para ponerse a salvo. El leopardo se tumba de espaldas para defenderse. No sé cómo terminó esto, pero no se veía bien para el leopardo. 7. Leopardo cazando impalas Este joven cachorro practica sus técnicas de caza con una impala joven. La madre observa al cachorro, pero no interviene, por lo que el proceso puede ser largo y doloroso para el pequeño impala. El cachorro es joven e inexperto y no está seguro de lo que debe hacer, por lo que juega con el impala. Pero la verdad es que trata de abatirlo instintivamente. ¿Te imaginas lo aterrorizado que debe estar este impala? Este leopardo hace un increíble derribe cuando el impala intenta escapar tratando de saltar sobre el gran felino. Debo decir que no había visto este tipo de derribo desde los días de gloria de Lawrence Taylor en la NFL. Una vez que el leopardo tiene al impala en sus manos, matarlo es un juego de niños para el gran felino. El leopardo procede a arrastrar a su presa a un lugar más discreto y seguro, lejos de otros depredadores y curiosos carroñeros. El leopardo muestra una fuerza y un poder extremos cuando arrastra al animal muerto. Algunos elefantes se acercan mientras que el leopardo ha escondido su presa y se aleja de los grandes herbívoros. El leopardo esconde su presa y va a buscar a su cachorro que le espera no muy lejos. Este leopardo acecha una manada de impalas acercándose lentamente, asegurándose de no revelar su presencia. Entonces se pone en marcha y apunta a uno de los impalas. La persecución comienza y el leopardo alcanza a su presa, saltando a su cuello, tratando de asfixiarla. Con un poco más de esfuerzo y tenacidad, el leopardo tiene éxito y por fin se produce la matanza. 6. Leopardo contra New Esta hembra de leopardo tenía como objetivo a este pequeño New y cuando se lanzó a matar, el New fue sorprendido. Mientras el felino sujeta al New por el cuello, consigue derribar al New y comienza a comérselo, con bastante rapidez. 7. Un leopardo sale corriendo de la nada y ataca a una cría de New en el barro mientras el resto de la manada corre en todas direcciones para huir del depredador. Sin que ninguno de los adultos intente ayudar a la joven cría, esta está condenada y el leopardo la mata fácilmente. No sé qué animal ha matado a este New o siquiera si está muerto. 5. Leopardo contra mono Lo más triste de este video no es el hecho de que el leopardo haya matado a un pobre mono, sino el hecho de que la cría de mono muerto sigue aferrada a su madre y probablemente ni siquiera se dé cuenta de que está muerta. Dejará al leopardo que el bebé sobreviva o será su postre. Todo es posible. El siguiente video es una auténtica locura. Observa cómo este leopardo salta de árbol en árbol y de rama en rama para acercarse a los monos. En las copas de los árboles, los monos son muy ágiles, pero este leopardo es igual de bueno. Esto revela mucho sobre las habilidades y el poder del leopardo. Seguramente ya te habrás dado cuenta de que si huyes de un leopardo, el último lugar donde quieres esconderte es un árbol. Sin embargo, este día, los monos lograron sobrevivir y vivir otro día. Un leopardo normal nunca se atrevería a acechar a los babuinos a plena luz del día. La tropa parece no darse cuenta de la amenaza inminente. Está al aire libre, pero notablemente permanece sin ser vista. Ella va a matar y sale con una victoria menor pero significativa. Su cachorro será alimentado. Cada vez que veo que un gran felino salva a otro animal, me quedo atónito. Simplemente porque los grandes felinos se comen a otros animales e incluso atacan a grandes felinos. Observen cómo este leopardo lleva su última captura a un lugar seguro. Un babuino adulto. Luego se fija en su bebé babuino, solo en la hierba. No me sorprendería que la presa del leopardo fuera la madre del bebé babuino, pero el leopardo va y se tumba junto al bebé babuino. Al sentir peligro, el leopardo toma suavemente al bebé en su boca y lo transporta a un lugar seguro. Después de soltar al bebé babuino, se enfrenta al culpable, una hiena, y le hace saber que no es bienvenida gruñéndole. El leopardo vuelve con el bebé y se queda con él, lamiéndole como si fuera suyo. El pequeño mono se aleja, pero el leopardo lo devuelve al orden y lo mantiene cerca para su propia protección. Es increíble cómo algunos de estos depredadores pueden mostrar empatía con otras especies a veces, especialmente cuando son bebés. A no ser claro que el leopardo solo esté preparando al joven babuino para su próxima comida. 4. Leopardo contra perro Aquí tenemos a un afortunado perro que es salvado por alguien cuando un leopardo lo ataca. Se puede ver al leopardo huyendo y al perro aún vivo caminando. Este leopardo estaba al acecho y encontró algo interesante en los gustos de un perro. Mató fácilmente al perro y lo llevó a lo largo de una pared, a un lugar más seguro. Este leopardo embosca a este perro negro cuando salta sobre él desde arriba. Aunque parece que el perro no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, podemos ver cómo lo acaricia su dueño al final del video. Supongo que el dueño hizo suficiente ruido para ahuyentar al leopardo antes de que pudiera matar al perro. Un leopardo irrumpió en una casa y mutiló a un perro de compañía en el interior de la vivienda en un aterrador suceso. El incidente ocurrió en un barrio residencial. El leopardo escaló la pared del bungalow para entrar y agredir al perro, según las imágenes de las cámaras de seguridad del incidente. Sin embargo, cuando el leopardo oyó que pasaba un vehículo por el bungalow, salió y se marchó. Cuando los propietarios de la residencia vieron la cinta de CCTV, a la mañana siguiente descubrieron el suceso. Los propietarios presentaron un informe al Servicio Forestal sobre lo sucedido. 3. Leopardo contra hiena Esto fue capturado solo unos minutos después de que un leopardo macho de edad avanzada matara a una hiena bebé, que había arrebatado de una de las alcantarillas de la carretera pavimentada. Como se puede ver, este leopardo estaba muy necesitado de comida porque no tenía buena salud y no podía cazar como antes. Siguió bajando por la carretera comprobando varias alcantarillas y en su cuarto esfuerzo tuvo éxito. Una hiena curiosa interrumpió este encuentro tan inusual de un leopardo y su cría jugando. Lo que la hiena no comprendió es que el instinto de una madre es inquebrantable y que hará todo lo posible por proteger a su cría. El cachorro vio a la hiena y salió corriendo en la distancia, lo que hace que esta interacción única y extremadamente rara de ver sea una más fascinante. Tras ahuyentar a la hiena, la madre fue inmediatamente en búsqueda de su cría. El cachorro estaba ileso pero aterrorizado, aferrado al tronco de un árbol a 50 metros de distancia. Este leopardo acaba de matar a una hiena y la lleva en la boca. Cuando la comida de un leopardo se ve amenazada, puede llegar a matar a una hiena. Sin embargo, he oído que los leopardos rara vez van a por una hiena para matarla intencionalmente y poder comerla. Por otro lado, una hiena, al ser un depredador cazador oportunista natural, podría matar y consumir a un leopardo. Pues bien, adivina qué. Este leopardo acaba de romper la regla porque parece que no tiene reparos en comerse a esta hiena. 2. Leopardo contra león Muchos cachorros de león son asesinados e incluso comidos por los leopardos. Es una rivalidad que se da en ambos sentidos. Este leopardo ha matado a un cachorro de león y lo ha subido a un árbol. El dolor de la madre no significa nada para el leopardo. Es solo una comida fácil y un futuro rival menos. La leona no solo ha perdido un valioso soldado, sino también un hijo. En las praderas africanas, leopardos y leones se encuentran a menudo. Los leones son los reyes absolutos de las praderas. Cuando un leopardo se encuentra con un león, la única opción que tiene es huir. Este leopardo se encuentra con una leona sola y, gracias a su fuerza y velocidad, es capaz de escapar justo a tiempo. La leona no encuentra la necesidad de perseguir al leopardo y lo deja ir. 1. Leopardo contra Facóquero El conflicto entre leopardos y Facóquero suele ser emocionante. Este encuentro no fue diferente, con un gran leopardo macho atrapando a un gran Facóquero. En estos conflictos, el resultado nunca es seguro, pero este leopardo tenía un agarre firme. Y a pesar de los esfuerzos del Facóquero, finalmente sucumbió. El hecho de que este astuto leopardo se aventurara en la madriguera del Facóquero y sacara a este de allí es un insulto más. El Facóquero no tiene tiempo de parpadear antes de que el gran felino se lo quite de encima. Este leopardo intenta acabar con un Facóquero, pero estos son adversarios formidables que pueden causar un daño considerable. Nadie puede discutir que el Facóquero está en peligro, pero nunca se sabe lo que puede pasar cuando dos animales se enfrentan. En este día, sin embargo, el felino es simplemente demasiado poderoso. Este leopardo no tiene tiempo que perder, así que en lugar de esperar a que el Facóquero se acerque a él, va en búsqueda del Facóquero, justo dentro de su casa, y lo saca del salón mientras el Facóquero está viendo su programa favorito. El Facóquero apenas tiene tiempo de reaccionar, y es asesinado delante de sus vecinos, que están horrorizados. Los leones son maravillosos cazadores y no tienen miedo, y los leopardos son sigilosos y hábiles. Lo que más me impresionó fue los violentos que pueden llegar a ser los leones entre sí. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Hasta aquí nuestro repaso a los momentos en que los leones y leopardos luchan salvajemente en la naturaleza. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.